La difícil relación con nuestros vecinos. Una vez más, la relación con nuestros países vecinos, Perú y Bolivia, pasa por un escenario bastante complicado. Este miércoles se dio a conocer un incidente ocurrido cerca del hito 1 en la frontera entre Chile y Perú, cuando uniformados del país vecino accedieron cerca del llamado hito 1 dentro del territorio chileno. Este incidente no pasó a mayores supuestamente en un principio, según informó el ministro del Interior, Jorge Burgo, al explicar que los uniformados peruanos no habían atravesado a territorio chileno. Sin embargo, más tarde, el Gobierno Nacional envió dos notas de protestas diplomáticas a Lima, donde se suspendían reuniones bilaterales con el vecino país, entre ellos una reunión bastante importante entre vicecancilleres. Esto también se da en el marco de un distrito nuevo que está creando Perú, donde el territorio, el triángulo terrestre que supuestamente pertenece a Chile, estaría incluido en un territorio, una comuna peruana. Pero este no es el único caso que ha preocupado a la diplomacia chilena, ya que también el tema marítimo con Bolivia sigue dando que hablar. También este miércoles la canciller alemana Angela Merkel emitió unas declaraciones donde planteaba que Chile y Bolivia deberían volver a conversar en unas conversaciones que estaban suspendidas de larga data. Si bien el Gobierno chileno planteó que esta situación tenía que ver con una tesis que baraja a Chile, muchos parlamentarios de gobierno y de la oposición plantearon que nuevamente el presidente boliviano, Evo Morales, había conseguido dar un golpe al hacer que una mandataria de otro país se pronunciara sobre el tema marítimo. De hecho, parlamentarios de la oposición piden que la presidenta Michelle Bachelet tenga un rol mucho más activo en defender la tesis chilena. Bueno, con todo, esta situación sigue sobre la mesa, sigue estos problemas con los vecinos y la diplomacia chilena va a tener que estar muy atenta para enfrentar un problema que parece no tener pronta solución. Si quieres saber más sobre esta y otras noticias, puedes visitar nuestro sitio web, nuestra versión papel y nuestra aplicación para iPad. ¡Gracias!